¿Qué estamos esperando que los jugadores manejen? Ok, se va Battlefield, mi stage favorita. No sé por qué, ¿por qué no te gusta Battlefield? A mí me gusta Pokémon Stadium y Final. ¿Pero por qué? No me digas que es por la música. Por las plataformas. Pero si Battlefield no tiene dos, tiene tres. Es que no me gustan las tres plataformas. ¿Por qué? No me gustan. Mi juego es más malo ahí. ¿Será porque te hacen bastante follow-ups? ¿Te las lees? Sí, porque soy patillo. Entonces me va mal en Battlefield. Yo baneo frame uno, Battlefield. Es lo primero que baneo. No importa con quién, cualquier día. Mi primer bang, sin excepción alguna, es Battlefield. No puede ser. Jamás he jugado Battlefield en torneo. Siempre baneo Battlefield. Yo siempre prefiero Battlefield, pero en este caso, cuando uso a mi bottom tier hero, que es King King Roo, cada vez que lo selecciono a él, siempre procuro jugar en Battlefield. ¿Por qué? O sea, porque los hitbox de ese maje son como de un lancho, el tamaño. Entonces, no importa para qué lado agarra el oponente. Si no hace tech en una plataforma, siempre le puedo hacer follow-up más fácilmente con un Nair. Ya que ese maje, ese sapo, básicamente, se infla. Abarca toda la plataforma. Ese goberno tiene buen hitbox. Uy, LeCat metiéndole presión a Rand. Rand, el peligro. Cuidado. No le salió LeCat, se agarro muy antes de LeCat. Tenemos al Neutral buscando oportunidades, uno del otro. Rand le está por... Uy, a pesar de que tenía el lead LeCat, Rand le dice, aquí estoy yo, el furro mayor, furroceando. Y le quita la stock. Vamos a ver esta segunda stock, ¿qué pasa? Uy, bien LeCat, no deja que le hagan mucho daño, consigue la kill. Otra vez la pelea canon de Star Fox. ¿Será que triunfa el bien o triunfa el mal? O sea, en este tipo de matchup, Fox le lleva la ventaja a Wolf, más que todo, por la velocidad. O sea, es mucho más ágil, mucho más rápido. Excelente creo Wolf, pero en velocidad ahí juega a favor de Rand. Juega a favor de Rand. Y la naturaleza de Rand favorece el speed antes que le ataque. Grav, muy bien. Láser, le hace Shine. Otra vez Grav, castigando. Cuidado LeCat. Una pregunta, el side B de Fox y de Falco, no sé si vos te acordás en Millie, había una mecánica que lo podía hacer más corto. ¿Existe esa mecánica aquí también? No. ¿No existe? No, ok. Tiene una longitudada el side B. Uy. Intentando hacer two frames, muy difícil de hacerlo. Muy buen ángulo, de hecho, de Rand para Porsche. El backer, uy, bien LeCat. Están parejos de nuevo. ¿Dónde está el DI de LeCat? Tenía bastante daño, la verdad. Bueno, en realidad era de Rand, ¿verdad? De Rand, correcto. Bastante daño tenía. Rand tiene una ventaja muy leve. Casi imperceptible a esta stock todavía. Grav, ahora le está haciendo el LeCat. LeCat otra vez. No está dejando que se salga de LeCat. Uy. Ya, ahora aprovechando LeCat con el Wolf para meter daño en la orilla de LeCat. Ah, no tequear con Rand es catástrofe. Noté que equivale a un montón de daño gratis para Rand. Uy. Está haciendo bastante presión aquí Rand. No está dejando que respire. Quintencio, Grav. Catástrofe lo tiene presionado en el Edge. Busca entrar. Uy. Logra rolear porque si no se come Smash Attack. Uy. No se fue. No le tuvo fe al DI. Rand soltó a la palanca, creo yo, antes de eso. Porque bien aguantaba. O sea, si te fijaste. Toda la partida. Toda la partida Rand lo estuvo haciendo una presión exagerada. Cualquier movimiento que hacía LeCat le hacía punish. Pero un backer fue todo lo que necesitó LeCat para finalizar el primer juego. Vamos 1 a 0. A favor de? A favor de LeCat. Este es Winner's Finals, ¿verdad? Oceni. Winner's Finals. Hemos visto que LeCat a través de estos últimos meses ha mejorado bastante. ¿Verdad? Ha entendido la mecánica del juego. Viene de jugar Smash Melee. Entonces, al inicio él tenía la mecánica de jugar full agresivo. Pero ya ha entendido cómo jugar este tipo de juego. Claro, claro. Igual, yo conozco a LeCat desde mucho antes. Yo a LeCat lo conozco. Un amigo a mí me metió a lo que es la comunidad, pero de Melee. Ok. Yo empecé a jugar con él. Él era extremadamente bueno en Melee también. Él usaba, si mal no recuerdo, a Fox y a Falcon. Pero más que todo, usaba Fox. Así es. A ver, tenemos que los dos están queriendo identificar una entrada. Hey, John Paul, provecho, amigo. Buen provecho, John Paul, la respectiva baleada. Bueno, aquí estamos viendo en el siguiente juego el counter-pick de LeCat. Down and City. Estamos viendo que en este caso, si te fijaste, en el juego anterior, él estaba siendo un poco más paciente con Randle. Pero Randle aprovechó eso y le hacía presión en cualquier movimiento. Ahorita estamos viendo, bueno, se está repitiendo casi lo mismo, pero LeCat está jugando un poco más seguro. Un poco más seguro y tiene que tener cuidado con los techs. Porque cuando paga un tech, Randle no está perdonando. O sea, en el último juego falló como tres y los tres fueron como más de 50% daño que le hizo Randle. Por querer ir a castigarlo, me parece. Creo que tenía que haberse regresado al stage Randle. Vamos a ver qué jugada nos tiene. Uy, el backer, excelente. Vamos a ver. Ufrey, uy, casi, casi. Casi, casi, excelente. El título también de LeCat, aprovechando el slope que tiene el stage. Así es, para no ser castigado. Aquí estamos viendo más que todo, yo solo veo salto tras salto, Nair tras Nair. Muy buen neutral B, neutral special. Buscando el tag neutral, lo punishó con un up smash. Hasta los shields es muy castigable por parte de Fox. Randle recorrió todo el stage solo para ir a golpearlo. Corrió ahí. La presión que mete Randle jugando es increíble. Mantenerle el ritmo es complicado. Le daba un opening y te clava 30, 40 de daño. Va, que es potente de wall. Uy, uy, uy. Casi, casi, casi. ¿Qué pasó allí? Oíme. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo se ha ido tan anticlipo? Oh, por Belón. LeCat se fue all in. Y Randle tenía escalea real ahí. LeCat, LeCat. LeCat, ¿dónde estás dejando los tex? Los tex se quedaron durmiendo. Que no se te olvide hacerlo. LeCat no texiri. LeCat no texiri. Ja, 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 ja. Vamos a hacer un torneo sin tex para que le cargane, como así. Offstream tenemos que estar ganando 2 a 1, The Gym, a nuestro querido Laszlo. ¿Qué pasa, Laszlo? Vamos, Laszlo. Vemos que puso a Lucas, así que... No, Laszlo ha dado sorpresa con el Lucas, entonces deje de subestimárselo. Saludos a Sean, que ha hablado toda el torneo, ha estado hablando sin parar. Nos tiene aturdido, Sean, contando que ha hablado. No, solo escucho un sonido de un esmeril y se escuchan hachas. Saludos al amigo Yellow, que nos está viendo en el stream. Saludos, brother. ¿Cómo estás? Este tín de Pokémon es perfecto nazi, como así. Uy, qué excelente combo de 0 a 48 por parte de... Qué excelente, bien lo que les digo, un error y se come 48 de daño. Así es. Como así viene S.I.A. con la respectiva follo cortajada. Esta vez te quedó y sin embargo le dijo TechReed. TechFollowWop. 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 Uy, el hábito. Tres veces le dio que el roleó hacia afuera de él. Él siguió, SmashAttack. Así es. La lectura del hábito ahí fue vital. Muy buen followWop. Le digo, te tengo leído como a diario 10, como así. Como así. O leído como a aquella revista Maxim. No, Randell tiene pinta que lee, pero amiga. ¿Cómo así? Ah, lee TV y novela, ¿cómo así? Leca tiene que replantearse porque... Había otra revista de mujeres de México, pero no recuerdo cómo se llama. No, no te quiemos pues. No te quiemos, qué buen plan. Vamos Leca, tiene que ser constante. Tiene que replantear su estrategia a Leca si quiere ganar porque... Técnicamente Randell le está ganando el match. Solo en los Tech, cuando te queda lo castigue. Cuando rolea y Tech castiga también. Nos está diciendo que apestamos. CJ, ¿por qué no nos decís mejor que volvemos a Ovo? Bueno, aquí estamos viendo a CJ tirando un matizante indirectamente. Sí, CJ no nos echó eso durante, nos echó Baigón Verde ahorita. Para matar. Echaste la sal. DJ gana 3 a... 3 a 0. DJ gana 3 a 0. DJ gana 3 a 0. DJ gana 3 a 0. Y ese Lucas, ¿qué fue? One Trick Pony o qué? Yo creo que ese Lucas del Aslo es un One Trick Pony, como dijo Salem a Armada. ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Pineapple! Un simple footstool. Un movimiento final para obtener la ganancia de este juego. Bueno, ahorita la siguiente pelea es de Yin-Chan. ¡No tiene palabra! ¡Es lucha de final! ¡Es lucha de final! ¡Pineapple! Un movimiento final de aquí con esto falta. Pero es que lucha final es cuando salgan ahí. El que gane de aquí va a hacer el perro. ¡Tres, dos, uno! ¡Go! Hay que tomar su tiempo a ver cuánto se toman ellos en terminar este set. Bueno, aquí estamos viendo que LK se acaba de tirar a Lucina. Ya dejó atrás al Wolf. Dejó atrás al Zorrito. Porque ya se le faltan esas machos. Excelente follow-up. Ya estamos ahorita esperando a Lucer Semi-Final para mandarla al stream. A que termine Winner Final. Bueno, aquí estamos viendo a LK, que acaba de dejar al logo a Wolf por Lucina. LK hizo un mix que creo que tenía que haber hecho en el segundo game, que era tirarle a Lucina. Exacto. Porque Lara opina que se mantiene con Wolf, pero creo que Lucina le da un cambio de ritmo que tal vez le puede ayudar. Creo que quiere buscarle tal vez hacerle castigo offstage. Buscar tal vez buscar un Spike, un Backer. Uy, segunda vez que Randle le hace punish a LK. Sin embargo, Randle dice, no creo, mejor te clavo un Virgo. Uy, me van dos veces seguidas que Randle le quita la stock. Bien, un Obviabrochi le quita la stock. Bastante safe. Randle, dos veces consecutivas, le va quitando la stock a LK. Le ha hecho básicamente el punish, que solamente hace el get up normal del ledge. O sea, no hace roll, no hace get up attack. Simplemente se levanta así nomás. Sí, hace el normal get up. El normal get up, exacto. Se vendió con SOB, grab de Fox, metiéndole daño. No te quies y te vas a comer otro smash attack, Lecat. Vamos, Lecat. Lecat no está usando neutral, por ejemplo, de Short Hot Nair, nada. Está buscando entrar con algunos IP vendidos. Se le olvidó el meta de Lucina, como así. Vamos, Lecat, tienes que hacer un poco más constante. Error otra vez, que hacer cosas que sean punish. Ves, otra vez, siempre le castiga el roll follow up. Siempre le castiga el roll away. Lo tiene completamente lejos. Entonces, Lecat ya lo tiene downloadado Randle. Muy bueno, muy bueno. Eso es lo que yo te digo, que estaba queriendo buscar Lecat tal vez, pero no funcionó. Y eso es todo. Van ahorita al stream. ¿Cuánto quedó? ¿3-0 o 3-1? 3-1. Lecat. 3-1 a favor de Randle. Randle. El furro mayor pasa a Grand Final. El furro mayor a todo esto. El sigue en Winners. Estás listo. Grand Final, Grand Final. Pase directo a Grand Finals. Luego vamos a ver a D-Gym versus nuestro amigo Xiang en Loser Semi Final. No sé, no estaba mal a la mano de la tercera vuelta.